Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con un motorhome, con un antiguo motorhome del equipo Ferrari porque sale a subasta el motorhome de la era dorada de Michael Schumacher en Ferrari y bueno, sale a la venta una verdadera pieza para coleccionistas el autobús del equipo Ferrari que usaron el leptacampeón alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher y su compañero de equipo en aquel entonces Rubens Farrichello que utilizaban precisamente para relajarse entre los años 2001 y 2005 les reitero, esto es de la época, este autobús es de la época precisamente de la época dorada de Ferrari con el múltiple campeón alemán Michael Schumacher y bueno, espero que con esto se saque beneficios porque como sabemos, como dice acá, con este autobús el leptacampeón alemán ganó 4 de sus 7 títulos mundiales y bueno, ahí pueden ver las imágenes, todo lo que ustedes, aquí pueden ver imágenes de cómo es este hermoso motorhome este hermoso autobús motorhome está, el precio de este vehículo oscila entre los 125.000 y 150.000 euros y es una pieza única y definitiva para cualquier fanático a la Fórmula 1 especialmente para los que son fanáticos como yo de la marca Ferrari y yo compraría también este bus si yo tuviera dinero y tiene un diseño bien lujoso, tiene baño, componente eléctrico de última generación calefacción, aire acondicionado, sistema cine voz y una cama matrimonial y una pieza única y definitiva para cualquier aficionado como yo ya lo dije de la Fórmula 1 y en su cuenta kilómetros se registran solo 90.000 y el actual propietario quien dice que lo compró en el año 1009 asegura que está en un estado perfecto y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido, adiós camifuera, chao